Y concerniente con el tema de la salud, pues hay buenas noticias para aquellas personas que sufren de enfermedades cardiovasculares, pues en Santander se está implementando una nueva estrategia para combatir este tipo de afecciones. El hospital universitario de Santander sirvió de escenario para la instalación de un dispositivo para el tratamiento de aneurismas. Joaquín González es el coordinador de terapia endovascular del hospital e hizo parte del procedimiento. Lo importante que hicimos en esta semana fue que vino el doctor Macho de Barcelona y logramos instaurar un nuevo dispositivo que se fue por primera vez en Latinoamérica y nuestro centro hospitalario fue el primer hospital en probarlo en toda Latinoamérica. La institución fue escogida para esta función por su trayectoria y por ser un referente en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. Hicimos cinco pacientes, todos con indicación de colocar diversor de flujo. Entonces, como el dispositivo nuevo es un diversor de flujo de una nueva marca, eso fue lo que hicimos posicionarlos. Por ejemplo, en este caso, era un aneurisma gigante que no se podía tratar ni por neurocirugía convencional, ni antes tampoco por neurointervencionismo, pero gracias a estos diversores pudimos tratar un aneurisma gigante que había que ocupar todo ese territorio. Es la primera vez que una intervención de este tipo se realiza en una institución pública y beneficia a las comunidades más vulnerables.